Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre de Dios, una nueva mañana me regala Dios nuestro Creador, para poder contemplar las maravillas que ha hecho. Doblo mis rodillas para agradar a Dios por permitirme respirar este aire, por permitirme oler las flores del jardín, contemplar el cielo soleado y sentir los rayos del sol que me bendicen. Oh mi buena Madre, que tu mirada sanadora esté puesta en mí y en mi familia. En este maravilloso día que comienza Santa Virgen María, que tu bendición me acompañe en cada paso que dé, en cada actividad que realice, y que ésta sea para agradar a Dios nuestro Santo Padre. Hoy te quiero agradecer porque no sólo he despertado, sino también con mi hermosa familia, y te pido de corazón que nos protejas, que nos guardes del mal, y sobre todo que nos guíes por el camino correcto. Gracias, amada Madre, porque durante toda la noche velaste en mis sueños, para que pudiera hoy abrir mis ojos y enaltecer tu hermoso y tu gran bondad. Te amo tanto, Madre mía, es por ese gran amor que hoy te confío mi vida y la vida de mi familia. Que tu luz nos guíe y nos dé las fuerzas para que no nos dejemos vencer de las adversidades. Eres mi guía perene de amor y felicidad. No hay nada que no pueda lograr bajo tus ruegos y tu gran amor de madre, pues todo lo que se haga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será bendecido por su gran amor. Oh Madre Santísima, tengo muchas metas y sueños por realizar. Quiero entregarte cada uno de ellos. Guíame en las actividades que tenga que hacer para lograr todo lo que me he propuesto. Ayúdame para que con tu gran amor y tu santa bendición pueda lograr cada una de las metas propuestas para este nuevo día. Quiero ponerme a tus pies mi santa señora y enaltecerte con todo el respeto que te mereces. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida.